¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con un nuevo capítulo en el caso. Daniel Sancho, bueno, desearos feliz viernes, feliz fin de semana, ¿vale? Para los que empecéis dentro de varias horas ya a entablar lo que es el fin de semana y para los que tengan que trabajar, pues nada, que sea leve, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos un poco con la última hora de Daniel Sancho. Vamos a ver un vídeo de vamos a ver, la verdad que están haciendo muy buenas investigaciones. Creo que es el programa que tiene mejores expertos en este caso. Ya no solo Nacho Abad en la 4 con en boca de todo, sino también otro señor que tienen ahí que nunca me acuerdo el nombre, la verdad. Alfonso Egea, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿vale? Egea, creo que era Egea. Bueno, y vamos a ver exactamente, García Montes, los puntos claves para esa estrategia para llevarla, ¿vale? Como sabéis, ayer en directo tuvimos a un perito judicial y la verdad que nos hizo una reflexión, es su opinión personal. Luego, dentro de un rato, sacaré ese vídeo. Por si no lo queréis ver en el directo, que entiendo que es muy largo, podéis verlo en el extracto que voy a subir. Y esa reflexión es bastante interesante lo que está pretendiendo García Montes. Pero bueno, vamos con la idea, con la reflexión de los expertos en este programa de Vamos a Ver, aunque insisto, la del perito judicial que tenemos en el directo de ayer, que lo sacaré después en un vídeo más cortito para que podáis verlo, es bastante interesante y yo creo que bastante acertado, porque seguimos sin entender un poco por dónde van los tiros con el tema de esa estrategia, ¿no? Incluso uno de los expertos que está aquí en Vamos a Ver, dicen, yo no sé por qué no se adaptan a Tailandia, en Tailandia hay otras normas. A ver, yo creo y opino que Marco García Montes tonto no es, pero que, oye, vamos a ver qué es lo que hace, porque es realmente raro. Pero bueno, comenzamos, mi gente, vamos a reventar el botoncito de suscripción, de los likes y la campanita y vamos allá. Era su persona de confianza, recordar que era el que estaba siempre con él, aparece incluso comiendo al lado de él, no sabemos si era en el restaurante o no, en el hotel famoso ese, pero bueno, incluso quitándole la vista, mientras que estaba sentado Daniel al lado, le quitaba la vista, como que confiaba incluso el propio policía en Daniel, como que no le iba a hacer nada, como que no se iba a escapar, al final, ya sabe, cualquier cosa puede ser un arma, ¿no? Un vaso, un tenedor, fijaros, ¿no? Y no obstante, como que confiaba en él. Un testimonio clave e inédito que se pone por primera vez y en exclusiva delante de las cámaras de Vamos a Ver, es el número dos de este hombre, el coronel Paña, su jefe, el que también interrogó a Daniel Sancho, el responsable de la comisaría de Copangán. El abogado de Sancho solo escuchó a Daniel... Creo que este coronel Paña es la primera vez, creo, ¿eh? Si no recuerdo mal, creo que es la primera vez que habla. Bueno, el otro día vimos un extracto, pero vamos a verlo todo y vamos a analizar un poco el comunicado de Marco Garciamonte que le da a la prensa de los puntos clave que él quiere, digamos, desmontar del caso de Daniel Sancho. Daniel, no al resto, solo tiene su versión. Y tengan algo claro, en Tailandia sí imputamos algo tan grave como asesinato con premeditación. Es que lo hacemos con pruebas contundentes. A ver, lo que están queriendo decir, ¿no? ¿Por qué dan estas entrevistas si en España, por ejemplo, no se dan estas entrevistas, ¿no? De hecho, lo va a comentar ahora el propio presentado Joaquín Pratt. A ver, se está hablando muy mal de Tailandia y evidentemente Tailandia se está defendiendo porque tiene turismo. Y lo que está dejando claro, para que nos quede claro a los españoles, que estamos reticentes ahora quizás, ¿no? O por lo menos a mí no se me pasaría por la cabeza ya de Tailandia. Porque, bueno, son muy estrictos con... Yo no sabía que había pena de muerte ni nada. O sea, mucha gente ha ido a Tailandia sin saber que, por ejemplo, allí está la pena de muerte. Imaginaros que vais, atropelláis a alguien, ¿no? Sin querer. Y, bueno, pena de muerte. ¡Ostras! Tú dices. Una cosa es... Yo qué sé, ¿no? Que me ponga una indemnización o me metan dos años. Y otra cosa que te ponga es la pena de muerte, ¿no? Entonces, por eso digo que ellos están intentando limpiarse la imagen. ¿De qué manera? Diciendo que ellos sí tienen... O sea, si están diciendo que asesinó a Erwin Arrieta, a Daniel Sancho, de forma premeditada, es porque tienen pruebas suficientes para ello. Que no lo están haciendo lo loco, como se está diciendo, ¿no? Un coronel que contesta nuestras preguntas consultando siempre a su número 2. Es muy claro y revela un momento clave. Ojito, ¿eh? Ojito que... No es la primera vez que ocurre decir que un número 1 de algo, de cualquier trabajo, le pida un poco de ayuda al número 2. En este caso, el coronel siempre atiende a... ¿Sabe? Como a que le gesticule el número 2. Digamos, entre comillas, el que se había ganado la confianza, el amigo de Daniel Sancho, el policía, como para decirle, voy bien, no voy bien, contexto a esto, como contexto. Y como que le asiente con la cabeza en innumerables ocasiones, ¿no? Daniel admitió en su confesión voluntaria que lo había preparado todo. Aceptó haber matado con premeditación. Confesó que había comprado cuchillos. Y claro que tenemos todo lo que utilizó para desmembrar su cuerpo. Lo tienen todo y fue lo que él dijo a la policía. Y es que además lo tienen grabado y es que ellos pueden ir como testigos. Es que ellos pueden ir como testigos. Yo no sé cómo se hace en España porque ahora estamos tratando un tema tailandés, un caso muy exclusivo, y yo no sé cómo se hace en España. Pero es que en Tailandia esa grabación ya sirve. Pero es que para colmo los policías, que normalmente creo que esto en España no es, o sea, tú a un policía le cuentas algo y no sirve si no lo has puesto por escrito. Tú le puedes contar, acabo de ver una pelea ahí. Bueno, ¿quieres testificar? No, no, yo no quiero lío. Yo solamente te estoy chivateando. No, no, pero es que esto no vale. O lo pones mediante papel o no vale. Me explico, entonces, es lo que os digo. En Tailandia sí sirve que él lo haya comentado, pero es que encima está en grabación. Pero realmente utilizó todo lo que compró previamente para cometer ese presunto crimen. Nos dijo que también utilizó los cuchillos disponibles en la habitación del resort. Porque esos cuchillos que compró no estaban lo suficientemente afilados. Los de la habitación, sí. Hay parte de la investigación que asegura no puede revelar porque está todo bajo secreto de actuaciones, pero deja dos claves importantes. Está en secreto de actuaciones y no quiere desvelar más datos. Pero sí que es cierto que lo que les revela aquí ha sido un tsunami. Es como, bueno, ¿por qué nos ha contado esto? ¿Con qué intención? ¿Con qué razón? Si al final, en vez de paralizar el tema, es como que le ha dado más voz mediática a este caso. Una, ¿de dónde vino Daniel Sancho a Tailandia? Daniel no llegó a Tailandia procedente directamente de España. No, no vino de España. Vino de otro país. Pero no os puedo contar muchos más detalles. Vale, este punto me parece muy importante porque, a razón de que este vídeo ya lo vimos, no lo vimos entero en mi canal, pero vimos un trozo, se ha estado hablando en otros canales, se ha estado hablando, compañeros, de que no, pero es que estaba siendo escala, no le deis tanta importancia. No, 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 no. Cuando dice esto el coronel es porque se refiere a que no venía de hacer escala, venía de otro sitio y, además, si no dice y desvela el motivo de dónde venía, es porque es importante para la investigación, para entender a lo mejor, quizás, no sé si la premeditación, porque a lo mejor venía... Es que no lo sabemos, claro, como no lo ha dicho, no quiero tampoco elucubrar, pero, insisto, que es que no venía de hacer escala. A lo que se está refiriendo es que venía de otro lugar, que no era España. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues, en teoría, cuando no lo desvelan es porque es importante para el caso. Vale, la defensa de Marco Garciamonte sigue defendiendo que no fue premeditado a razón de ciertas pruebas que vamos a ver ahora en un comunicado que va a leer la presentadora. La fractura craneal de Edwin Arrieta se produjo en el seno de una pelea. El médico, dice esta defensa, cayó, se fracturó el occipital... Este hombre, en un forcejeo, cae hacia una bañera y prácticamente se fractura del occipital, que es la causa de la muerte, pues estamos en un homicidio imprudente como máximo. Pero, como máximo, dice como máximo, ¿no? Porque, claro, él lo tiene que vender de una manera como máximo un homicidio imprudente, ¿no? Como que, bueno, lo ha matado sin querer, como que, vamos a ver, en un forcejeo, si tú matas a alguien, lo estás matando, ¿no? Pero es que, para colmo, dicen que de forma de premeditada, por lo que va a decir ahora el coronel, ¿no? Pero es una teoría que Tailandia ahora desmonta. Edwin no se golpeó de manera accidental. No se golpeó de manera fortuguita. ¿Accidental? No, no. La fractura del cráneo de Edwin Arrieta no fue un accidente. Fue Daniel Sancho quien cogió su cabeza y la golpeó con fuerza contra el lavabo. Ahí lo ven. A ver, yo recuerdo que esto fue de la siguiente manera. Primeramente, él confesó lo que acaba de decir el coronel. Y segundo, ellos comprueban, una vez que dan esa reconstrucción de los hechos, comprueban los forenses y determinan que no fue accidental. ¿Por qué? Pues porque seguramente si hubiera sido accidental, a lo mejor, pues tendría... Es que, claro, eso entienden los forenses. Yo no os puedo explicar. Pero los forenses saben de qué manera, para saber la diferencia entre que fue accidental en un golpe o le dio con tal fuerza, con tal vehemencia el golpe, que se sabe que eso no fue un accidente, ¿no? Porque, bueno, entendiendo el peso que tenía Daniel... O sea, perdón, Edwin Arrieta, pues se puede entender que se refalase y se diera, a lo mejor... Y se rompiera, pues, un 20% el cráneo. Si a lo mejor se ha roto un 50%, no, no, es que eso fue con fuerza. O sea, que eso fue Daniel el que lo empujó, que es lo mismo que dijo en la reconstrucción de los hechos, ¿vale? Quiero dejar esto claro, que he ido recogiéndolo de expertos que han ido hablando sobre este asunto y para no liarnos de exactamente... Bueno, ¿y eso cómo se sabe? Bueno, pues se sabe precisamente por eso. Lo deja claro el coronel con sus gestos. Sancho fue quien golpeó. Nada de accidental, aunque no se conozca, eso sí, la causa de la muerte. Y en eso insisten los policías. Tienen incluso pruebas... Si hace falta, podemos llamar a los médicos forenses como testigos, para que así lo acrediten. Toda la confesión detallada de Daniel coincide con todas las evidencias que encontramos. Pruebas biológicas, cuchillos, bolsas, guantes, cámaras, testigos... Con estos testimonios, con estas pruebas forenses, ¿Tendrán los abogados de Daniel Sancho que darle un giro más a su estrategia de defensa? ¿Tendrá que darle un giro más? Pues no lo sabemos. Marco García Montes sigue empecinado con lo mismo y yo creo que no vamos a ver un cambio. Yo dudo mucho que vaya ahora a recular. A no ser que de última hora diga, mira, se nos va a poner la cosa muy complicada. Los tailandeses están muy, muy, muy seguros de lo que están haciendo. Son sus leyes. Ahí no podemos intervenir. Y a no ser que pase lo que comentó ayer el perito judicial, que fue una teoría muy, muy, muy acertada. Luego, insisto, sacar el vídeo, si no lo tenéis en el directo. Pues creo que no va a regular. Álvaro López, que acaba de regresar de Tailandia junto con el Cámara Fernando Hernández. Álvaro, buenos días, por cierto. Me llama mucho la atención, si es preciso, citaremos a los médicos forenses que acreditarán que el golpe que provoca la muerte de Edwin no es fortuito, sino fruto de la acción de Daniel Sancho. Pero yo pensaba que eso ya se da por hecho, ¿no? Van a declarar los forenses, se va a presentar un informe forense. Este golpe no es accidental. Sí, sí, evidentemente me imagino que van con todo. En Tailandia ya he visto cómo se le agasta también la defensa de Daniel Sancho. Aunque sea de esta manera, aunque sea sin abogado tailandés, pero saben por dónde van los tiros, tontos no son. Todo se hace público, con lo cual están pendientes de todo. Y evidentemente no se van a dejar ningún cabo suelto. Entiendo que no van a esperar a que soliciten. No van a esperar a que soliciten pruebas forenses. Directamente las pruebas forenses estarán entregadas, ¿no? Este golpe es provocado. Pero es importante porque lo escuchábamos por parte de la defensa de Daniel Sancho, al propio Marco de García Montes. La principal línea de estrategia es, oiga, en el seno de una pelea que sí reconoce la policía, el médico colombiano se cae... Bueno, pelea. Yo diría también forcejeo o defensa de Edwin Arrieta. ...en esa pelea y sin querer se golpea la cabeza contra esa bañera, ese lavabo. Aquí lo que dice la policía, nosotros le trasladamos cuál era la estrategia de defensa de Daniel Sancho y dicen, no, 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 es el propio Daniel Sancho y además hace un gesto clarísimo el que coge la cabeza de Edwin Arrieta y le golpea directamente y ahí es cuando Edwin Arrieta ya queda totalmente inconsciente. Pero eso sí, insisten, no decimos que aunque haya hecho esto Daniel Sancho sea la causa de la muerte. Y tan seguro lo tienen, Joaquín, que incluso dicen, miren, tenemos a los médicos forenses que pueden acreditar que este golpe que fractura el occipital es de la contundencia suficiente como para que no sea una simple caída. Vale, esto a lo mejor tendríamos que llamar a Borja Moreno para que nos lo explique, pero ya nos dijo que no se puede morir de siete cosas a la vez. Se tiene que morir de una. No se puede morir de siete cosas distintas a la vez. No se puede morir por el deshuello y por la apuñalada. No, no, no. O fue por la apuñalada o fue por el deshuello o fue por haberse ennucado, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces solamente hay un motivo de la muerte. No puede morir de dos cosas a la vez, ¿vale? Que puede influir, sí, pero que muere de una sola causa. O sea, entonces la causa, según los médicos forenses que vieron el cráneo, es que con tal contundencia que le dio Daniel Sancho, que además es lo que dice la reconstrucción de los hechos, de forma agravada y con muchos testigos, eso es lo que hay. Va a ser muy difícil para la defensa de Daniel. Sí, pero para que veamos hasta qué punto, o sea, el informe de la policía, las conclusiones de la policía allí van a misa, que lo que decía Joaquín, ¿no? O sea, dicen, bueno, si es necesario, luego ya si eso citamos a los forenses para que expliquen esto que ya sabemos nosotros y que ya hemos puesto en el informe. Claro, aquí en España serían testigos clave de la fiscalía. Claro, serían peritos imprescindibles. Y de la acusación. Bueno, a ver, ya partimos de la base, que aquí sería impensable que el jefe de la investigación nos esté dando una entrevista. No, no, eso está clarísimo, eso está clarísimo, que la forma de hacer en Tailandia es distinta. También estamos hablando de que es casi, casi un tema político gravísimo. Es decir, lo que están viviendo en Tailandia para ellos es grave. Es decir, que al final están intentando defender lo suyo, están intentando defender el turismo y entienden que todo lo mal que se está hablando de ello, pues intentan aclararlo. ¿Que están siendo muy torpes? Sí, pues porque desde el principio han dado tantos datos, sin haber corroborado, esperado tiempo, esperaba que terminara la investigación, han dado tantos datos que al final se han contradicho muchas cosas. Pero no por nada, sino porque han ido corrigiendo o verificando información. Eso también pasaría en España, en Colombia y en cualquier sitio. En una investigación, primero, ¡ay! ¿Creéis que es esto? Luego creéis que es lo otro. Pero no es porque sean más torpes que en España, ni que en Colombia, ni que en ningún sitio, sino porque el tema es que se debería haber llevado en privado hasta esos 84 días de investigación y seguramente el último informe era el bueno. El primero, pues, se creía, se pensaba, se calculaba, pero eso no vale. Entonces, por eso han sucedido tantas cosas que al final se han dicho tantas cosas que ha quedado como raro, ¿no? Yo, ¿verdad? Al coronel de la UCO, por citar el caso anterior, contándonos los detalles de la investigación o del informe que ha llevado a cabo en un crimen determinado. ¿Por qué es relevante que, lo digo por las cosas que me ha apuntado, que Daniel Sancho no viniese directamente de España, sino de otro país? ¿Por qué sería esto relevante para la causa de la Fiscalía? Bueno, porque siempre se dijo, siempre se dijo, y la defensa siempre dijo que tomó un vuelo desde Tailandia, que venía simplemente a cocinar, pero lo que nos dice el policía es que no vino desde España directamente. Claro, aquí vendría la primera mentira, insisto. El hecho de que venga de otro país es porque, primeramente, sería mentira de que él venía como chef a informarse, a formarse y venía desde España. O sea, ya ahí la primera mentira, ya para el juez le queda raro. Todo lo que sea, pillarle alguna mentira al, en este caso, al presunto asesino, ya es como desconfianza, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Con qué motivo me ha mentido? ¿De dónde venía? ¿Dónde estuvo? Que vino desde un tercer país y también que vino solo, si viene desde un tercer país, puede venir con más personas, pudo venir acompañado de más gente, lo deja en el aire porque dice que es un motivo clave para la investigación. Motivo clave para la investigación que viniera con una tercera persona o varias personas. ¿Quiénes serían? Si no lo dicen, pues como acaba de decir Álvaro, el reportero de Telecinco, es que es importante para la investigación y hay cosas que se están guardando. Y yo sigo diciendo que la investigación está bastante bien. Insisto, lo único que pasa es que se ha ido contando todo desde el principio y claro, se han visto controversias porque no estaba todo verificado. Pero la información última que nos han dado Big Joe o este coronel por poneros un ejemplo o incluso el tercer abogado de oficio, yo creo que ahí está toda la verdad y poco se van a confundir de lo que realmente pudo suceder. ¿Y por qué? A ver, escala, para ir a Tailandia casi siempre se hace escala. No, pero él no se refiere a escala. No, se refiere a que venía con otra persona. Esto es lo que estaba hablando ya al principio del vídeo, que se está hablando mucho de que no sabes que ha hecho escala. No, no, espérate. Cuando está diciendo esto no porque ha hecho escala, es que entonces eso no se cuenta. Es decir, si viene de España, que te digo yo, por poner un ejemplo, escala en Alemania y en Alemania lo único que ha hecho es cambiar de avión, eso no es decir que viene de Alemania. Entre comillas es como si viniera de España, ¿no? En Alemania ha sido cambiarse de avión. Ya está. No se ha bajado ni siquiera a irse adentro de Alemania. Simplemente ha estado en el aeropuerto, de allí no se ha movido y se ha ido de un avión a otro. A eso no se está refiriendo. Cuando dicen esto, es porque venía de otro sitio. ¿De qué otro sitio? Pues será tan importante que yo creo que nos va a sorprender. Se refiere a que posiblemente pueda venir con otra persona y que pueda venir desde un tercer país que no es España como hasta ahora se dijo. Claro. Pero nos dice, no os puedo decir más, no os puedo contar más porque realmente esto es importante para la investigación. Pero para ellos es relevante, para la investigación es importante revelar por qué no viene directamente desde España. Correcto, sí. Lo veremos en el juicio a partir de ahora. Tenemos información de Marcos García Montes. Vale, aquí vendría un poco el comunicado de Marcos García Montes en el cual desvela su línea de defensa. Nos dice que el escrito de defensa va a estar basado en la legislación tailandesa. Consideran que han vulnerado derechos fundamentales del detenido. Vale, según las leyes tailandesas han vulnerado derechos fundamentales del preso, en este caso, de Daniel Sancho. El intérprete, la grotesca reconstrucción de los hechos. El intérprete, la grotesca reconstrucción de los hechos. Yo creo que la reconstrucción estaba bien hecha, se le trató bastante bien. El intérprete, ya dijo Big Joe, no en esta última comparecencia, en la penúltima, ya hace bastante tiempo, dijo que no era obligatorio, darle un intérprete de su lengua materna, que se le preguntó, y está grabado, que él dijo que sí, que se entendía bien con el inglés y que no había ningún problema. La invitación a un restaurante, un hotel de cinco estrellas, que la base va... Intenta anular la confesión porque ha ido a un hotel de cinco estrellas. Sería al revés, ¿no? Que la ha metido en un zulo cuando todavía no... Si lo hubiera metido en un zulo, me refiero, ¿no? Si lo hubiera metido en prisión antes de que se dictaminaran algo, ¿no? Va a ser acreditar que efectivamente hubo una pelea para probar que fue un homicidio imprudente. El lunes el fiscal tiene que presentar sus pruebas y después ellos presentarán su escrito con pruebas preparadas, con testigos, peritos e informes criminológicos realizados aquí en España. Pero es que lo que nos dice este policía que también por... Sí, que sigo pensando que lo está queriendo ser en la defensa de la española y no le va a salir, ¿eh? Sigo pensándolo. Cierto, va a ser parte de la testifical o de los testigos que va a llevar la fiscalía a cabo. Nos dijo... Es el propio Daniel Sancho y además Alfonso Egea siempre dijo hay una confesión previa, detallada. En esa confesión Daniel Sancho no dice que le mató. Dice incluso que compró todo el material para llevar a cabo todo esto. Que en la primera confesión cita los cuchillos, cita las bolsas... Es que esto es importante. Es que está citado todo grabado y además, a diferencia que en España, es que se puede utilizar. Se puede utilizar tanto el vídeo de la reconstrucción de los hechos como los testigos, los policías. Cita los guantes y además nos dice la policía punto por punto de esa confesión inicial detallada por Daniel Sancho lo hemos ido corroborando en todas las pruebas y en todas las evidencias que tenemos. Entonces, bueno, suena un poco extraño que ahora de repente diga que no hizo nada, diga que no tiene ninguna prueba y diga que pues todo fue un accidente porque la policía y los forenses, insistimos, están dispuestos a acreditarlos ante un juez. Fíjate, se está bien traído lo que comentaba Vanessa, ¿no? Es que, vuelvo a repetir, nos empeñamos en analizarlo desde un punto de vista de nuestro derecho. Y es que... Está muy acertado este señor. Ojito. Estamos muy como encerrados en estar comparando con España. Estamos en Tailandia. Las reglas son completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando se dio ese primer informe, Álvaro, que eran 70 folios. 70 folios, aquí es un atestado de una alcoholemia que ocurre en la calle Alcalá de Maris. Ahora son 560. Claro, pero fíjate, es un poco lo que decís. Yo recuerdo que en ese atestado inicialmente no se anexionaba la declaración de los testigos. Simplemente se le refería. Es decir, la policía tiene poder omnipotente para determinar, oiga, a mí me han contado esto y yo lo doy por bueno, ¿no? Lo dan por bueno. También se dio por bueno aquí en Sevilla, ¿no? La mujer que dijo, he visto a Álvaro Prieto aquí y allí y se estaban obcecando con mirar otro sitio como que se había ido por la avenida Kansas City hasta el final y se habían obcecado con eso porque una señora lo había dicho y al final estaba dentro de las 10 del tren. O sea, es que si nos ponemos así de tontos, también la policía aquí en España pues le pasó eso. Oye, no pasa nada, ¿no? Entendieron que llevaba razón hasta cierto punto pero ya luego se le perdió el rastro y era porque se había saltado de nuevo las vallas, ¿no? En fin, es que es lo que os digo. No se puede poner por tonto a un trabajo policial, un equipo de investigación que se ha hecho y con bastantes pruebas, bastante exhaustivo y yo que estoy bastante con la policía tailandesa. Que hagan, que sean corruptos en otro tipo de cosas. Yo os digo que en este caso a mí no me está disgustando y el hecho de que lo digan todo públicamente yo no lo veo mal tampoco. O sea, ojalá hubiera esa transparencia aquí en España. Aquí sería impensable. Entonces yo voy a repetir, creo que con todo mi respeto a la defensa de este chico creo que comentaría que empezara un poco a adaptarse a las reglas de juego de allí. Ojito, ojito con el consejo de este señor que se adapte Marcos García Monte a las leyes tailandesas o va a acabar mal, Daniel Sancho. No nos volvamos de verdad desde mí. Va a acabar peor, mal va a acabar seguro pero va a acabar peor. Mildísima opinión, no nos volvamos locos que este verano encontraron en España el cuerpo descuartizado de una chica iraní, creo que era, Burán, y el autor de los hechos ya está en la cárcel habiendo reconocido todo y van a llegar a un acuerdo incluso, pero es que tienen a Daniel Sancho grabado en alta definición en un perfecto inglés orientado sin verse sometido a ninguna presión. Dejan hablar al policía que hace de Edwin Arrieta con la prensa para que le explique si es que ¿qué más quieres? Si es que lo tenemos todos. Además que él en su momento nunca exigió un traductor al español y que sobre todo insistimos, la confesión inicial para ellos es clave y que funciona de forma diferente como decías, es que la causa de la muerte para ellos, para Tailandia... Bueno, aquí acabaría el clip, la verdad que bastante interesante. Yo creo que no hay más preguntas, señoría, yo al menos no la tengo y bueno, llevados 25 minutos de vídeo, normalmente no me extiendo tanto, por eso me gustaría, aparte de que dejéis el like y todo este rollo, que me escribáis por favor en comentarios el que haya llegado al minuto 25, por favor, dejádmelo escrito en comentarios. Es decir, yo he llegado, con ponerme eso me conformo para tener un poco calculado cuánta gente la ha podido llegar a ver entero. Mi gente, muchas gracias, un saludo.